Y ahora, muérete, muérete, para mochar con mucho amarillo, dice Yo no bailo más la cumbia, con la negra maribel, porque siempre estamos aquí, batizando de los pies Yo no bailo más la cumbia, con la negra maribel, porque siempre estamos aquí, batizando de los pies Para allá, para acá, batizando de los pies, para allá, para acá, hay que ver más lo que sé Yo no bailo más la cumbia, con la negra maribel, porque siempre estamos aquí, batizando de los pies Yo no bailo más la cumbia, con la negra maribel, porque siempre estamos aquí, batizando de los amenos Sealtar, sino bailo más la cumbia, con la negra maribel, porque siempre siempre estamos aquí, batizando de los pies La prisa no me los pies, no me caiga, no me caiga, no me caiga, hay que preparar lo que sé Yo no bailo la supoquía, con la mena para acá, porque me está molestando, hay que preparar lo que sé ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Vamos, eh! ¡Ay, Marisa! ¡Ay, Marisa! ¡Ay, Marisa! ¡Ay, Marisa! ¡Ay, Marisa! ¡Ay, Marisa! ¡No me quieres, Marisa! Cuando pasaportilando, Marisa, el voce no corrupta, Marisa, y es que todo grupo sabe, Marisa, el voce a tu provoca, Marisa Que he caminado, que he caminado mami soy yo y yo ay marisá trail ay marisá ay marisá Marisa, ay Marisa, ay Marisa, ay tú no me quieres Marisa No sé qué pasaría Marisa, si yo no tuviera Marisa Mi vida me daría Marisa, a ti solo te quisiera Marisa Porque tú no me desespera, tú no me desespera Porque tú no me desespera, porque tú no me desespera Porque tú no me desespera, porque tú no me desespera Oye, mami ¿Cómo tú lo pones? Porque te acabo haciendo ¡Sensación! ¡Ay Marisa, ay Marisa, traigo en el desespero Marisa ¡Ay Marisa, ay Marisa, ay tu no me quieres Marisa! No sé qué pasaría Marisa, si yo no tuviera Marisa Toda mi vida me daría Marisa, a ti solo te quisiera Marisa No sé qué pasaría Marisa, a ti solo te quisiera Marisa No sé qué pasaría Marisa A ti solo te quisiera Marisa ¡Arriba! Y a seguir removiendo la cintura ¡Hey! ¡Hey! ¡Déjate ser! ¡Se acabó la mano por tu manera de ser! ¡Se marchito un dolor! ¡Déjate ser! ¡Se marchito un dolor! ¡Déjate ser! ¡Se acabó de estar tu obra! ¡Oye de ser feliz! ¡Y mi mamá tus heridas! ¡Con un poquito de cariño! ¡Se acabó la novia mía! ¡Oye de ser feliz! ¡Y mi mamá tus heridas! ¡Con un poquito de cariño! ¡Se acabó la batería! ¡Se marchito un dolor! ¡Se marchito un dolor! ¡Se marchito un dolor! ¡Se marchito un dolor! ¡Déjate ser! ¡No seas así! ¡No sabes amar como yo a Luis! ¡Déjate ser! ¡No sabes amar como yo! ¡No sabes amar como yo a Luis! ¡Oye de ser! ¡Ya está! ¡Se marchito un dolor! ¡ 판é ser! ¡Se marchito un dolor! ¡Ya está! ¡No اernas sencillas! Y mi amada tú serías Con un poquito de cariño Se acabó la novia mía No dejes de ser feliz Y mi amada tú serías Con un poquito de cariño Se acabó la tontería Déjate llevar y se acabó el amor Tú va a querer hacer Déjate llevar y se acabó el amor Tú va a querer hacer Déjate llevar y se acabó el amor Déjate llevar, no seas así No sabes amar como yo a mí Déjate llevar, no seas así No sabes amar como yo Y ahora Y ahora Pobre más y vuelve Pobre más la cadena Para bajar Es el ratón con toda esta SENSACIÓN ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!